El caso mío todavía está, como que dicen en limbo, ya vamos a ser para dos meses. En los míos todavía no hay nadie detenido, en el caso mío no hay nadie detenido, pero entonces veo que del magistrado ya en horas red, con menos de dos días, ya están los desprezos ahí, los que hicieron el hecho, entonces tiene que ser para todos la justicia, porque somos ciudadanos. Yo me alegro que hayan agarrado a esos delincuentes, pero por lo menos que de los míos, que cojan también, porque ya hace dos meses de eso y todavía no han resuelto ese problema, y sabemos quiénes son, ellos saben quiénes son, y no logran apresarlo. Quiero que se resuelva, porque imagínate, tengo abajo ya esas armas y todo ese dinero que yo solo no va a aparecer, pero por lo menos que resuelvan, como recibieron un caso de riesgo con este señor, que me alegra. Se sabe, está en el orden de arresto y todo eso, y no lo han cogido todavía. Eso es lo que pasa, y ya vamos para dos meses ya de ese caso. No hemos resuelto nada. No hemos resuelto nada.